Vean eso, ahora nosotros somos Chuchu Charles No, 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 está corriendo Está corriendo chicos, no puede ser, no puede ser Uy, 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 no Me comió Traes el martillo, traes el martillo El pelotocero trae el martillo Nos vamos, corre, 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 corre 15 segundos Bienvenidos a un nuevo video en el canal El día de hoy jugaremos a Chuchu Charles Pero en Roblox Vamos a darle aquí en jugar chicos Ya quiero empezar este juego Les encanta a ustedes Chuchu Charles Y lo encontré en Roblox, así que vamos a ver que tal está Ok, llegué, miren, miren, miren Aquí está el tren amarillo, el que utiliza A ver, a ver, me quiero subir Ayuda, ok, ok, ok Vamos a atacar a los trenes No, espérate, me tiraron Ay, aquí está Chuchu Charles, corre, corre, corre Corre, 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 Luki, corre, Luki Me agacho, me agacho, me agacho, chicos, ahí viene Chuchu Charles Ah no, se va a comer a un amigo F en el chat por nuestro amigo Chicos, empezamos muy denso esto, eh Tenemos que derrotar a este Chuchu Corre, corre, Luki, corre, Luki, corre, Luki ¿Cómo me defiendo? Necesitamos algo para acabar con él Chicos, madre mía, ahí está el Chuchu Charles Ok, acá veo algo Necesitamos que otra vez salga el tren amarillo Con el que podemos dispararle Por lo que puedo ver ahora Es algo lento, es algo lento, es algo lento Corre, Luki, corre, Luki Por las vías no es tan lento Vamos a ver si aquí podemos llamar al tren Que tiene el arma Mientras sale voy a buscar Ah, tenemos que ir buscando llaves Ay, madre mía, ay, madre mía Chicos, aquí tengo super velocidad Ay, no, 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 ahí está Déjate, lo llevo, amiga Déjate, lo llevo para que le dispares Dale con todo, dale con todo Dale con todo A ver, yo quiero agarrar esta Vamos a darle ¿Dónde está el Chuchu Charles? Oh, no, 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 no Casi me come No puede ser, acabo con nuestra amiga Chicos, tengo la llave roja Pero ya queda demasiado poco tiempo Aquí encontré dónde va la llave roja Vamos a abrir aquí Abrimos con la E Y después aquí dentro encontramos otra cosita Que es este desarmador Miren, ahí viene el Chuchu Charles Ahí viene el Chuchu Charles Deberíamos derrotarlo mejor Alguien dispárele Dale, 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 dale Creo que le estoy dando Creo que le estoy dando Vamos, 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 vamos Con todo, con todo, con todo No Uff ¿Dónde está? Está aquí atoradísimo Déjenme hacer algo Oh, ¿qué? Se le llenó la vida de nuevo Se lo lleva el tren Sí Lo acabamos Le queda nada de vida 43 segundos No puede ser, chicos Estuvimos a nada de derrotarlo Vean eso Viene el tren 13 segundos Vamos, súbete, Luki Súbete, Luki Súbete, súbete Vamos Métete 6 segundos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjenle disparo desde lejos Se acabó el tiempo Vamos de nuevo Pero ahora sí Desde el inicio Vean esto Madre mía, madre mía, madre mía Tenía historia y toda la cosa Ok, tenemos que escapar, chicos Necesitamos llaves Rápidamente hay que empezar A buscar las llaves Ok, aquí tengo una azul Vamos a agarrarla La tengo, la tengo Ey, miren, miren, miren Se quiere comer a nuestra amiga Ok, llave azul Vamos a ver Si es en una de estas casas Creo que en esta casa Era la llave roja Si mal no recuerdo Así es que aquí no va a ser No Vámonos acá, chicos Al granero A ver si acá Hay dos chuchu Hay tres chuchu, Charles Hay tres chuchu, Charles ¿Qué está sucediendo? No, vean esto Llave verde Llave morada Llave amarilla Y hay un montón De chuchu, Charles Chicos, aquí tengo muy cerca Chuchu, Charles Me va a atrapar No puede ser No puede ser No puede ser Es rapidísimo No Me comió Y me convirtió En chuchu, Charles Ahora yo soy Chuchu, Charles Pero que locura es esta Oh, podemos correr Súper rápido Tenemos súper velocidad Vean eso Ahora nosotros Somos chuchu, Charles Y tenemos que atrapar A los dos sobrevivientes Escucho aquí a alguien Escucho aquí a alguien Vean, vean, vean Tenemos que atrapar a este Vamos con todo Vamos con todo Chuchu, Charles Tú puedes Venga, tú puedes Vamos con todo Vamos con todo Tenemos que atraparlos, chicos Ok, ok Le voy a cortar camino por acá Le voy a cortar camino por acá Corre, 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 corre Lo tengo, lo tengo, lo tengo Chicos Sí Lo atrapé Solo queda uno Solo queda uno Ok, ¿dónde estará? Ha de estar escondidísimo Espero que alguien lo atrape Ay, madre mía No sabía que me podía convertir Yo también en chuchu, Charles Vean Somos un ejército De chuchu, Charles Ahora Espero que un amigo lo encuentre Porque yo no lo veo, chicos Por ningún lado Voy a correr, voy a correr Venga, venga, venga Debe estar aquí atrás Debe estar aquí atrás Oh, ya, ya, ya Lo encontramos Ya lo encontramos Lo tenemos acorralado, chicos Lo tenemos acorralado Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Uh, trae super velocidad No puede ser Y yo no traigo super velocidad Hay que acorralarlo Hay que acorralarlo, chicos Le quedan seis minutos Es un pelotocino Es un pelotocino Y a chuchu, Charles Le encantan los pelotocinos Vamos, hay que correr Hay que correr Pero no tengo ahorita el poder Ay, no puede ser Vamos Uh, y entró alguien más Atrápalo, amigo Atrápalo, atrápalo Acorralado Acorralado, acorralado Acorralado No puede ser Aquí lo tengo Aquí lo tengo, chicos Aquí lo tengo Sí Ya está Ya está Terminamos con él Sí, chicos Acabamos con todos Madre mía Lo logramos Somos un excelente Chuchu, Charles Vamos de nuevo Ahora sí Hay que intentar abrir todo, chicos Aquí hay una llave Tengo la llave verde Y esa es para el granero Si mal, no recuerdo No sé si puedo agarrar De varias llaves Eso estaría super bien A ver No Solamente puedo agarrar De una en una Voy por la verde Y después nos regresamos Por la azul Me parece que aquí Ocupábamos tres llaves Y una de ellas Era la verde, ¿no? Sí Ahí está Quitamos ya la verde Vamos por la amarilla Y la morada A ver nuestra amiga Trae la azul La azul no va ahí, amiga La llave roja Ok Uh, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Corro Corro, corro, corro Vamos, vamos, vamos Hay que correr Hay que alejarnos, chicos Mientras tenemos ahí A gente disparando Eso está bastante bien Abrimos aquí Con la E Perfecto Y aquí tenemos Llave amarilla Llave amarilla, chicos Y dentro El desarmador No me acuerdo Si llave amarilla Era en el granero Me parece que llave amarilla No, ¿verdad? No, no, no Está corriendo Está corriendo, chicos No puede ser No puede ser Uy, 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 no Me comió Porque necesitamos encontrar la llave azul Aquí está la llave azul Tengo la llave azul Tengo la llave azul Perfecto Agarramos Hay que abrir aquí, chicos Vean, 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 vean Abrimos Uh, perfecto Tengo otra llave Tengo un hacha Un hacha y la llave morada Creo que primero la morada, chicos La morada para el granero Vamos rápido Manténse que venga Chuchu Charles Rápido, 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 rápido Lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? Uy, falta la amarilla ¿Alguien tiene la amarilla? No, él trae la verde Chicos, rápido Espero que no me vea Chuchu Charles Falta la amarilla Y aquí tengo el hacha Ah, miren, miren Aquí tal vez es con el hacha, chicos Aquí tal vez es con el hacha Ok Quite algo Pero nos faltan un montón de cosas No puede ser Va a ser imposible Miren Chuchu Charles Se quedó bugueadísimo aquí Se quedó bugueado No puede Lero, lero No puede Atrapamos a Chuchu Charles, chicos Cayó en la trampa Cayó en la trampa Esta, amigo Esta, esta, esta Siéntate Dispárale, dispárale Acaba con él Acaba con él Si se puede Si se puede, si se puede, si se puede No Desapareció Algo brilla acá, chicos ¿Es la amarilla? Es la amarilla No me lo creo ¿Ya cuándo? No puede ser, chicos ¿Ya cuándo? Un minuto Encontré la amarilla Faltando un minuto No puede ser ¿Qué tenemos aquí? Rápido Esto lo ocupamos para escapar Y otra cosita Pero debe estar por aquí Un minuto No puede ser Amigo pelotocino Apresúrate Y ya no puedo correr más No, chicos Sefa en el chat ¿Cuándo lo voy a encontrar? Está lejísimos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Treinta segundos, chicos Treinta segundos Esta tiene que ser la salida Me falta un martillo Me falta un martillo No puede ser No puede ser Traes el martillo Traes el martillo El pelotocino trae el martillo Nos vamos Nos escapamos Corre, 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 corre Rápido Quince segundos Catorce Trece Doce ¡Sí! A nueve segundos Hemos escapado De Chuchu Charles Chicos Chicos Todo el mundo deje su like Porque hemos escapado De Chuchu Charles En el último instante Ha sido épico Ha sido cardíaco Así que vamos a dejar el video Del día de hoy Si quieren que volvamos a jugar Otro juego de Chuchu Charles Díganmelo aquí abajito En comentarios Muchísimas gracias a todos Por su apoyo No me enrollo más Ya saben que los quiero Un montón Y que nos vemos Pero muy pronto En un nuevo video Me despido chicos Voy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!